El senador unubense por el Partido Socialista y Secretario de Relaciones Institucionales de la Ejecutiva Provincial, Amaro Huelva, ha pedido al Partido Popular que hable claro sobre las infraestructuras de la provincia, concretamente con el desdoble del túnel de San Silvestre. Una infraestructura cuya ejecución, según el senador socialista, se comprometió el Gobierno de España y que va a tener el doble de volumen al actual. El túnel de San Silvestre es una infraestructura al que se comprometió el Gobierno de España, es una infraestructura que ha ido con todos sus pasos correlativos y con todos sus pasos conforme se había comprometido y es una infraestructura que va a tener el doble de la capacidad que tiene en estos momentos. Por otro lado, el senador ha hecho hincapié en el proyecto CEUS, paralizado a causa del retraso de la infraestructura de la línea de alta tensión. El proyecto CEUS, que todos conocemos, que se ha reivindicado muchas veces por parte del Partido Popular, pero que hay un evento, una infraestructura que es la línea de alta tensión, que está retrasando el proyecto CEUS. En relación a ello, el Partido Socialista ha aprovechado para darle la inhorabuena a la empresa PLE de Space por haber puesto a la provincia, nunca mejor dicho, según él, en órbita. Unos auténticos privilegiados por pertenecer al núcleo de los diez países que se encuentran en el espacio aéreo.